mis estimados futuros constructores cómo están espérate muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace una mezcla una revoltura una batida bien rendidora y sobre todo que queda bien 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 macizo los muros de blog quédense que esto se va a poner súper interesante mis futuros constructores en que mezcla vamos a preparar y que lleva a esta mezcla de agua porque es cubeta y media de agua que más pero va a ser un costal de 50 kilos de mortero se parte a la mitad 12 a 25 kilos de mortero y temas y cinco botes de arena así que ahorita van a ver cómo se preparan mis futuros constructores un costal de 19 litros una cubeta y se la lleva a la mitad cubeta y media ahora ahí viene el saco de mortero medio saco ahora podéis ver cómo se hace el polvaderal con una mezcla pero bueno, es parte de la moción una cubeta de arena amarilla la cubeta de arena amarilla Dos cubetas de arena Oigan por cierto si quieren que les mande todos los videos semana con semana Acuérdense de mandarme un whatsapp al 33-373-0761 Otro bote de arena, ahí va tres botes de arena Y acuérdense también de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones semana con semana Cuatro botes de arena Oigan por cierto déjenme en los comentarios que les parece esta sección de como se hacen las diferentes mezclas Y que mezcla les gustaría que hiciéramos Los leo en los comentarios de mis futuros constructores Por cierto esta mezcla rinde para tres metros cuadrados de muro o de bloc Tres metros cuadrados Miren nomás la consistencia con la que te doy la mezcla mis futuros constructores Es algo importante que tienes que estar tirando para que se haga bien Vean como va tirando Que les parece Miren pues aquí ya se apagó Y pues ya van a ver ahorita como la están aplicando en los muros Miren pues aquí ya está mi amigo Francisco Pegando el bloc con la mezcla o la revoltura o la batida que hizo mi buen amigo Efraín Por cierto aquí también está Pues que les digo a mis futuros constructores Espero que les guste esta sección que grabamos sobre Como hacer el diferente tipo de mezclas Oigan y algo importante mis futuros constructores Ahorita que es lo que está haciendo Nicolás Dándole una buena batida ¿verdad? Aquí lo estoy rebatiendo para que se vuelva a mezclar Un poco y esté más uniforme No esté muy dura Esto también lo recomiendas antes de pegar otra vez ¿verdad? Para que quede bien Pues que les digo mis futuros constructores Pueden ver aquí los muros de bloc que están pegando En fin espero que también les sirva mucho ese dato Acuérdense de escribirme en los comentarios Que mezcla o revoltura les gustaría que grabáramos Y sobre todo pues que lo compartan Lo suscriban Se suscriban perdón Y que lo compartan en sus redes sociales Estados de Facebook, de Whatsapp El chiste es que esta información Llegue a más personas Y pues gracias por el apoyo Acuérdense que tenemos la meta de llegar a los 200 mil suscriptores en el mes de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!